Cañones listos, de mazo para que agites los hinchables o en su defecto luzcas tatuajes, y subidón final. Todo es precioso pero aquí hay un problema del que hay que hablar. No son los papelitos que retrasan el inicio y vuelven loco a Jeremías durante los primeros minutos. Tampoco son los cartones que vuelan y con los que hace pelotas hasta que el recogepelotas se da por vencido. El verdadero problema aquí no va a ser lo que sobra sino lo que falta. Aquí falta una bota. Teo no tarda en encontrarla pero sí en desatarla. No puede. Isaac quiere ayudar. Tampoco puede. Decide pedir ayuda y es entonces cuando se dirige al banquillo e intenta señalar su bota como queriendo decir bota, pero sin suspender su bota en el aire. Mientras Jeremías hace algo de tiempo ahora que el suelo no está lleno de cosas. Teo al fin lo logra. Por eso alza su brazo para pedir volver a entrar al campo y al otro lado se interpreta como que sigue pidiendo ayuda. Así que por ahí llega Rubén con no uno sino dos pares de botas nuevas. Y ahí quedan por si en ningún momento le hacen falta a nadie. Después otro Rubén pierde otra cosa justo aquí y desde el suelo dice algo como ten cuidado no me toques el ojo. Como parece que no ha sido nada le extienden la mano en plan choca esos cinco pero algo falla. Tras ese gesto Rubén saca una conclusión nada precipitada. No veo tío. Que no veo. No veo, no veo. Allá que vamos a jugar al fútbol sin una lentilla. Aunque en su partido sea ahora mismo algo así. Visto desde fuera es aún mejor. Después de este pase a uno que también va de amarillo se dirige al banquillo. Por estos gestos. Y esta cara. Está claro que no encuentran su lentilla. A su vuelta al campo todavía sin lentilla recuerda algo. Que no veo. Ahí va a rematar un córner o mejor dicho a creer que va a rematar un córner. Luego lo saca él y no es que sea el mejor lanzamiento de esquina visto en un estadio. Por fin vuelve a por su lentilla sin saber que siguen sin tenerla y que le van a decir ¿dónde la tienes? Rubén pide ayuda a otro compañero que no parece muy predispuesto a bajar también al vestuario a buscar. Cuando por fin la encuentran esto es lo que ocurre ocho minutos después. Cambio en el Cádiz Club de Fútbol. Se retiran Rubén su lentilla y todas las botas de Teo. Y entra en su lugar la teoría de que en toda buena fiesta siempre hay alguien que pierde algo. Abogado por el Cádiz Club de Fútbol. Gracias por ver el video.